Otra invitación cultural para los minutos que siguen porque el próximo viernes será inaugurada una exposición en el Museo de Cerámica Contemporánea que se encuentra en el Centro Histórico de nuestra capital y que tiene que ver con unas piezas que por primera vez se exponen en nuestro país. Coincidiendo también con el aniversario 121 del natalicio de nuestro gran Wilfredo Land, que sin lugar a dudas es uno de los artistas más importantes de nuestro país. Hoy a la Habana ha querido volver a invitar a nuestro estudio a Zuriz Day Reyes Martínez, quien es la directora del Museo de la Cerámica Contemporánea de Cuba. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación como siempre. Hola, es un placer. Queremos saber los detalles porque sabemos que hubo un antecedente con esta exposición el mes de junio en Italia, donde se mostró la parte ya del ampero como ceramista. Ustedes también se vincularon con la curaduría de esta exposición. ¿Cómo fue la experiencia? Precisamente el 2 de junio de este año tuvo lugar esta exposición internacional, cuyo primer momento fue en Italia, en esa ciudad donde vio la luz tanta cerámica que realizó el maestro Land después de haber tenido algunas experiencias muy puntuales en La Habana en los años 50. la ansia de aventura, la experiencia de continuar el trabajo como ceramista en los predios del taller de cerámica de San Giorgio, ubicado precisamente en la ciudad de Albizola Marina en Italia. Esta exposición que se realizó el 2 de junio, se inauguró justamente en Albizola Marina, contó con una importante presencia de obras cerámicas del artista entre los años 1960 y 1970, en esa época que trabajó la cerámica, bueno, pues se puso estas obras ahí, acompañadas también de los creadores que fueron parte de ese contexto creativo en la ciudad albizolesce. Ahora, ¿qué piezas llegan a La Habana? ¿Cómo se ha estructurado esta muestra que podremos apreciar en el Museo de la Cerámica? A partir de este intercambio, de esta experiencia de trabajo que hemos sostenido todo este tiempo con dos instituciones que tienen todo el apoyo también de la alcaldía de Albizola Marina, me refiero al Museo de Cerámica de Sabona y el Centro de Exposición de Arte Muda, estos dos espacios en donde se generó la génesis de la muestra, pues en ese contexto se exhibieron importantísimas obras de cerámica de lán, una veintena de ellas inicialmente venía a La Habana. Estas piezas se exhiben en nuestro país por primera vez, teniendo exponentes de diversos momentos que muestran ese ferviente trabajo que realizó precisamente Wilfredo Lange en Albizola, el contexto creativo en el que desarrolló esta labor, que fue un solo espacio de trabajo. Durante poco más de dos décadas trabajó en un taller de la mano de un ceramista y su principal colaborador y digamos amigo italiano Giovanni Poi, quien lo apoyó desde la génesis, viendo siempre el talento que tenía lán y la capacidad para poder expresar ese talento también en la cerámica. Ahora, Zurida, a veces sucede que cuando se hacen este tipo de exposiciones en el marco de la misma, se hacen actividades colaterales, audiovisuales, conferencias, coloquios. ¿Va a pasar esto con la exposición? La exposición tiene un primer momento que va a ser precisamente este 8 de diciembre a las 5 de la tarde, será la apertura de la muestra. Es una muestra que va a tener una particularidad muy especial, porque una parte de esas obras italianas ya están en La Habana, otra parte están en procesos de llegar a La Habana. Es decir, va a ser una exposición que se va a estar cambiando en el tiempo, va a tener esa particularidad y además esa belleza de siempre que lleguemos al museo, pues ver cuál es la nueva obra o el nuevo conjunto de obras que se están incorporando. O sea, es un working process, es una exposición que tiene esa particularidad. El día 8 vamos a tener primero la presentación de una especie de documental a partir de una entrevista, la última entrevista a Giovanni Poi, a este señor de 90 años que no nos puede acompañar porque falleció en el mes de septiembre, pero el 3 de junio le logramos hacer la última entrevista en la cual nos dio testimonios de toda esa labor que realizó con Wilfredo Lan y bueno, presentaremos esta entrevista tan importante para conocer desde la visión de este ceramista y colaborador de Lan, pues el trabajo y la vivencia sostenida con él y luego pasaremos a ver este primer momento de la muestra en la cual se recoge un conjunto de piezas importantes desde 1959 y la última fechada en 1977 que tenemos en la exposición y también nosotros hemos querido mostrar a ese Lan con sus contemporáneos cubanos como lo hicieron también en Albizola, mostrar a Lan con los contemporáneos de este contexto de trabajo italiano. Nosotros hemos querido hacerlo con nuestros contemporáneos, o sea, con los contemporáneos de Lan que fueron precisamente Amelia Peláez, Mariano Rodríguez y René Portocarrero. Entonces vamos a tener a ese Lan en toda su dimensión, en todo ese trabajo tan importante en diálogo con obras de estos otros exponentes también de nuestras artes visuales. ¿Y cómo es valorada la obra como ceramista de Wilfredo Lan? Sin duda la obra cerámica de Wilfredo Lan es una total renovación dentro de los códigos expresivos de la cerámica. Lan entendió como nadie la naturaleza de este material, un material que le permitía añadir, sustraer, rectificar, hacer relieves, diversificar las soluciones de cubierta, llevar ese lenguaje tan particular que trabajó dentro de la pintura, pues también llevarlo a la superficie de la cerámica y eso sin duda lo convierte en un artista absolutamente experimental, renovador y que podremos ahora por primera vez disfrutar de esa labor tan intensa que realizó en Albizola y de cuánto ha permeado sin proponérselo nuestras artes visuales y la cerámica contemporánea cubana. Sin duda es un acercamiento a otra parte de la labor creativa del grande que fue Wilfredo Lan, así es que haz tú misma la invitación para que las personas vayan, visiten y conozcan esta parte importante de la creatividad de Lan. Dejamos la entrevista para todos los que nos están viendo y esperemos que nos puedan acompañar este viernes 8 de diciembre a las 5 de la tarde en el Museo de Cerámica Contemporánea de Cuba, pues será la apertura de esta muestra que lleva por título Lan entre mares cerámicas, esos mares que lo unieron con Italia, con Cuba y que ahora atraviesa el Atlántico todas estas piezas para que en nuestro contexto también podamos disfrutarlas. Es un gusto y una oportunidad para no perder. Gracias siempre por acceder a nuestra invitación.